Nos metemos en la tecnología, nos metemos en las famosas app, como le dicen los más jóvenes a las distintas aplicaciones que uno puede utilizar justamente gracias a los servicios tecnológicos. En este caso se trata de nuestra página, de nuestro material, el de la televisión cooperativa que está disponible para bajar una aplicación especialmente obviamente para Android y esta aplicación la podemos bajar desde la página de villahuidoro.tv.com.ar Aquí a la derecha, como lo vemos, está la aplicación o también desde nuestro móvil directamente entrando al Facebook, a la fanpage de la televisión cooperativa también la tenemos. Una vez que descargamos, es gratuita obviamente, la vamos a encontrar en el teléfono no se ha descargado en este en particular y cuando la abrimos nos va a dar obviamente la imagen, la proyección y al abrirse tenemos el portal web, una serie de menú donde está el portal web, la televisión cooperativa con un montón de canales, muchos más que los que en realidad existen en la grilla de nuestro medio. El pronóstico del tiempo, le vamos a hacer un clic ahí al pronóstico del tiempo donde figura la estación meteorológica del IPMIA 188, actualizado, como corresponde, en este caso dándonos la temperatura, la humedad, lo que sea, los datos que brinda justamente esta estación y también tenemos obviamente la conectividad con el Face, en una serie de pestañas que figuran aquí en esta aplicación. Tenemos arriba un sobrecito en el cual si también le hacemos clic nos va a dar la serie de contactos donde estamos ubicados, el correo electrónico y demás y tenemos la opción como corresponde también para poder justamente mostrar la ubicación a través del Google Maps, a través de este servicio que en realidad está muy bueno y que nos permite ver desde el espacio tantas cosas, nuestro pueblo y distintas localizaciones, tenemos mapas, bueno, lo que sea. Al lado del sobrecito sobre la derecha, el tradicional link de compartir, ya nos estamos quedando casi sin batería, pero bueno, y en este compartir nos da la posibilidad de justamente compartir esta aplicación y darla a conocer a la muy buena, yo calculo, cantidad de usuarios, de chicos, de jóvenes de nuestro pueblo, personas interesadas en ver lo que pasa en Villa Huidobro, lo pueden hacer ahora con Android, ver los videos justamente que nuestro medio, la televisión cooperativa, sube a YouTube y esto lo tenemos ya disponible, para que cualquiera de los que están estudiando, para que cualquiera de los que deseen de alguna manera ver lo que sucede en Villa Huidobro, la imagen de Villa Huidobro, bueno, ahora está reflejada para Android en una aplicación con la cual agradecemos obviamente a Mario Eula por este trabajo.